¿Qué es la arma que nos está trayendo? En este caso estamos viendo el fusil usado en los franceses de la integración francesa, el fusil reglamentario del ejército francés y está en lo que se conoce en el destreo del armamento como el periodo de la llave de percusión. Ahora, ¿por qué percusión? Exacto, ahora lo que te iba a preguntar, ¿cómo se percutía? Sí, se llama percusión porque este martillo o percutor golpeaba una cápsula de fulminante que se insertaba en este fogón que tenía chimenea, se insertaba una cápsula de fulminante. El fulminante es una sustancia de mercurio que al ser golpeada explota, produce una flama y esa flama se comunica al interior del cañón para encender la carga que estaba ya en el interior del cañón. Entonces el defecto era este, golpea la cápsula y salía disparola, previamente se había colocado la carga, porque el proceso era el siguiente, el soldado sacaba un cartucho, de su cartuchera, los cartuchos eran de papel, era un envoltorio donde venía la cantidad de pólvora precisa para un disparo y la bala. Entonces el soldado rompía el cartucho con los dientes, vertía el contenido de pólvora y después enseguida metía la bala con todo el papel que le servía de taco. Y con la maqueta, la maqueta, la sacaba y atacaba todo el contenido, atacaba, es simple, hacía presión y todo el contenido quedaba hasta el fondo del cañón para recibir la flama de la cápsula de percusión. Ok, Faustino, y cuéntame algo, ¿cuánto más o menos pesa un arma así? Porque estoy pensando en medio de la batalla, el estrés de tener que poner la carga y además pesa. Pues pesaban, dependiendo de los modelos, pesaban entre 4 kilos y 5 kilos. ¿4, 5 kilos? Entonces sí es un arma pesada, difícil de manipular, entonces sí hay que tener cierta fuerza para hacer esto. Sostenerlo, principalmente con el brazo izquierdo, la mano izquierda, entonces sí hay que tener cierta fuerza para manipular este armamento, ¿no? Claro. ¿Y marca, Faustino, que es francesa? Sí, 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 esta viene con la marca de Barcelona de Muczyk, la fábrica de Muczyk. ¿Me suena un poco alemán, austriaco, las fabricaban? No, estaba en la frontera de Francia y Alemania, por supuesto, suena un poco alemán. Y Faustino, me llama la atención, ¿estas inscripciones eran el cargo, el rango, probablemente las iniciales del dueño del rifle? No, estas se las hicieron posteriormente, son marcas ya mexicanas. Esta arma en algún momento pasó a manos, y los mexicanos le pusieron estas marcas, ¿no? Las marcas originales vienen en la platina de la llave, de todo este mecanismo, de todo este mecanismo le llama llave. En este caso estamos ante una llave de percusión. Ahora este proceso que te describí tardaba un poco menos de 20 segundos, por lo que el soldado podía ser, un soldado bien entrenado, ya, ya, este, una vez recibido el entrenamiento podía ser 3 disparos por minuto. ¡Wow! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Sí, este, ahora la, el alcance de estas armas más o menos, el alcance total se ubicaba en un poco más de mil metros. Un disparo con cierta precisión, o sea, podías meter disparos en una viana de un metro de diámetro a 500 metros. ¡Qué bruto! Bueno, y sin mirilla y... Y a menor distancia eran bastante, ya eran bastante precisas. Y hablando del calibre, Faustino, del calibre, ¿qué calibre es esta nueva, por ejemplo? Este, los calibres eran entre 17 y 19 milímetros, lo que son balas muy grandes. Bueno, estas ya eran balas minier, eran balas grandes y pesadas. Y como todavía las balas en esta época no desarrollaban mucha velocidad, eran balas que hacían mucho estrago en el cuerpo. Me imagino. Por el tamaño y la baja velocidad de la que viajaban. Te imagino. Cuando te pegaba, te destrozaba pie, músculo, huesos, etc. Es como con... Las armas ahora son de calibres pequeños y velocidades muy rápidas, porque penetran muy fácil y rápido. O sea, orificio de entrada, orificio de sal. No, no, era comparar, este, introducir un alquiler en el músculo, introducir un clavo por eso. Esa era la diferencia. Entonces las heridas de estas armas eran bastante feitas. Y por eso en la época ambutaban mucho. Claro. Brazos y piernas, porque, este, destrozaba una pierna, un brazo... Bueno, pero como un camina, ¿no? También es como si te estallara un camina. Y además, este, pues no había penicilina y esto, así que, este... Ni la sepsia, ni... Ya, ni lo pensaban, llegaba el cerrote y adiós. Híjole, qué épocas tan complejas. Sí. Faustino, y ahora, a ver, este que me llama mucho la atención porque lo siento, pues no sé si en desventaja o más antiguo, no sé si tiene que ver... Lo que pasa es que este está mucho mejor conservado e incluso podría decirse que lo más probable es que este no haya visto mucha acción. En cambio, este, si ves, tiene muchas abolladuras. Así es. O este desgaste, la madera. Sí, totalmente. Se ve que este sí es, sobre todo, un veterano. Y este es el FIP-53 británico. Este lo tenemos sin bayoneta. Gracias. Y este fue considerado el mejor fusil de percusión de su tiempo, el mejor fusil de infantería. Y de su tiempo estamos hablando del rango, no solamente en intervención... De 1850 a 1870, más o menos. Perfecto. Que fue el periodo de la llave de percusión. Después inventan los cartuchos metálicos. Y ya los cartuchos de papel y la van cargas, o sea, la cargan por la boca, desaparecen. Comienzan a hacer armas que se pueden cargar por la culata, metiendo cartuchos metálicos. Eso ya a finales del 19... A finales de los años 70. Ok. De 1870. Faustino, ¿qué madera era la que se utilizaba para estos... O sea, maderas... No, 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 te usaban fresno. Fresno. Sí. Y en particular, ¿por qué? Porque hay maderas más resistentes. Sí, por la resistencia. No, la KO era demasiado cara. Muy cara, claro. Digamos, si acaso generales... Ah, a ver, ¿quiénes usaban exactamente estos rifles? Porque quiero pensar que él usó las armas, y bueno, queridos amigos, supongo que también tienen esas dudas, ¿quién usaba qué? ¿Esto lo usaba la tropa? Esto es para soldados de infantería. Porque si te fijas, son armas muy altas. Así es. La caballería usaba un fusil más corto, llamados carabinas, que eran 20 centímetros más cortos. ¿Por qué? ¿Te imaginas de manipular esto sobre un caballo? No, bueno. No, 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 ¿estás sobre el caballo o te abocas a... Sí, o manejos de caballo o sostienes el rifle. Así es. Entonces la caballería usaba carabinas mucho más cortas que esto. Esto era para soldados de infantería. Soldados de infantería. Perfecto. Muy bien. Y los oficiales no usaban fusil, usaban pistola de Isabel. Que en un momento nos vas a enseñar una pistola que seleccionaste, ¿verdad? Sí. Padrísimo. Muchas gracias, Faustino. Ahora, bueno, gracias Erika también. Ahora que estamos viendo, Faustino, y también estoy detectando por aquí ya otras inscripciones, ¿parecer un mecanismo un poquito más moderno? No, es el mismo. Nada más que como te decía, ese está mucho mejor conservado que este. Claro, o sea, esta sí vivió las batallas. Sí se ve que estuvo en los trancasos un buen rato, ¿no? Ahora, Faustino, nuevamente, ¿quién usaba bayoneta? ¿Quién no usaba bayoneta? ¿Tenían que ver con la línea de batalla? Era la primera línea. Era la infantería. La bayoneta es para la infantería porque, este, en, antes de que se inventaran la bayoneta, se, la lucha cuerpo a cuerpo era muy común en las batallas. Entonces, pues, usaban picas, lanzas, espadas, etcétera. Entonces, se requirió inventar algo para que el soldado, como la carga de, el proceso de carga era muy lenta y muchas veces los ejércitos se acercaban tanto que llegaban al cuerpo a cuerpo. Necesitaban tenerlas más blancas a la mano para enfrentarse, ¿no? Ya no estaría disparando, sino, de plano, este, al cuerpo a cuerpo, ¿no? Era lo que comentábamos hace un momento, queridos amigos, comentábamos en un detrás de cámaras, precisamente, varias películas, ¿no? Que, que, en donde vemos, precisamente, este, este rictus, el estrés de, de la infantería que está haciendo. Y pensando que, Faustino, comentaste, por ejemplo, ya de cuando estaba la pólvora en estos cartuchos de papel. Pero hablando, por ejemplo, remitiéndonos a, a otras épocas en donde traían la pólvora en la bolsa y había que tomarla con la mano y hacer la carga. Sí, claro, claro. Bueno, pero es que te llegaba a los 30 centímetros al enemigo y tú apenas estabas haciendo la carga. Sí, sí, por eso estaba en algún, este, empezaba primero metiendo una bayoneta en el cañón, directamente. Pero después se inventaron sistemas como este, sobre el cañón, no dentro del cañón, sino alrededor del cañón, para que no estorbara, este, el proceso de carga. Entonces también podemos asumir que muchas de las bajas en batalla se dieron más por arma blanca. ¿En primera línea, cuerpo a cuerpo? Bueno, ya en el cuerpo a cuerpo, pues sí, había muchas bajas por la naranja, pero este, en realidad pocas veces se llegaba a ese extremo. Pero sí, a veces sí se llegaba y cuando se llegaba necesitabas la bayoneta. Oye, Justino, y por ejemplo, en un ejército, regresemos al momento de la batalla del 5 de mayo. Sí. ¿Qué porcentaje del ejército, en términos de infantería, caballería, todos tenían rifle? ¿Todos tenían acceso al armamento? O sea, estamos hablando de ejércitos en donde todos tenían, toda la infantería tenía rifle. O en realidad ya al final, después de la primera línea, había revólveres, había, además de los cañones, otro tipo de armas. No, bueno, la infantería toda tenía que tener un fusil. De hecho, la infantería no llevaba pistoles. Este, llevaba, en el caso de la infantería francesa, llevaba, este, fusil, bayoneta y una espada corta. O sea, que mejor le llamaban más raza, pero en realidad es una espada. Este, en el caso de los mexicanos, pues, según las políticas sí, la mayoría sí estaba armado con fusil. Y, bueno, o sea, los acapóses, pero además llevaban su machete. Sí, claro, es más efectivo. Sí, y hay un momento en la batalla cuando los acapós, no fue él, el de Quinto de Puebla, que estaba entre los dos fuertes, y logran rechazar, este, las dos cargas, las tres cargas de los franceses. ¿Cómo, este, cuando los franceses empiezan a retirarse, los acapóses saltan dentro de sus trincheras, y a bayoneta y machete, los corretean? ¿Por qué era lo que se habían utilizado? por supuesto, yo no era con lo que ellos se defendían Faustino, y dime Agnes, hiciste mención del uso de la espada, o de esta espada corta en el ejército francés el ejército mexicano ya no usaba la espada o también llevaban alguna espada, y también cuando deja de usarse la espada ya por los ejércitos en batalla bueno este sí, sí, bueno, hasta mediados la espada era muy común ya cuando dejan de usarse la espada que es más un adorno de los oficiales es cuando se inventan los rifles de repetición como el mar, o sea, el winchester todo esto pues ya realmente es se elimina y es únicamente parte parte de la identidad por la latidez, como que ya se podía disparar pues ya las armas blancas empiezan a irse a un segundo plano perfecto, y por último Faustino platícanos un poquito ilústranos acerca de este revólver revólver y pistola que es sinónimo sí, se puede dar un revólver bueno, la pistola puede ser un revólver puede ser una escuadra automática o semiautomática puede ser una pistola de un solo tiro este se le llama revólver por el efecto de giro de tambor y este revólver también pertenece a la época de percusión este revólver no usaba cartuchos metálicos como los conocemos actualmente sino que también se le insertaba una capsulita de percusión como igual que en el caso del fusil en estas pequeñas cobalcitos ahí lleva sus igualmente se hacía la capsula y también era de avancargue este también se cargaba por la boca que complejo también o sea tanto para armas largas como para armas cortas sí en este caso este es un modelo pequeño que es el Polis Pistol 1862 pero había revólver Scores enormes sí muy pesados pesados este es británico estadounidense el Cortez estadounidense se llamó el Cortez era un fabricante estadounidense que en la década de 1830 inventó el revólver y de ahí subieron todos los revólver sí porque incluso bueno esto podría ser perfectamente un arma que excepto por el sistema percutor la verdad es que la vemos y es muy similar a lo que hoy pudiéramos conseguir en pleno siglo XXI sí es bastante similar de hecho Cortez es el padre del revólver moderno y en la época había además de los revólveres de Cortez que son los primeros había muchos modelos pero los Cortez en México fueron muy populares fueron muy socorridos pero sí se vendieron mucho y los oficiales mexicanos tanto liberales como conservadores utilizaban pues Faustino esto es fascinante la verdad es que te agradezco muchísimo y queridos amigos ojalá hayan disfrutado muchísimo esta cápsula de nuestras armas de fuego utilizadas 5 de mayo in situ adiós gracias a todos Erika, Juana Diego gracias Faustino un placer a ver gracias gracias a todos gracias a todos